México, la nueva televisión digital en la meca de la música. Nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti. De México Distrito Federal para el mundo, tú eres el protagonista, dando a conocer todo tu talento, hasta ser escuchados en el último rincón. Donde tú estás, está mexicanísima. TV, TV. Uy, 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 uy. ¿Qué tal es el tema? Es un tema que va a dar mucho de qué hablar, no solamente aquí en Colombia, sino allá en México, y estoy seguro que en otras partes del mundo. Maestro, muchas felicitaciones por ese tema, es un temazo. Muchas gracias. Muy hermoso. El siguiente tema. Bueno, el siguiente tema que les voy a dejar es amor a gotas. Después voy a decir un tema que se grabó el audio, allí en la empresa que tenemos, Audio Music, y pues también el video también se realizó con la misma empresa, y ahí vamos, ahí vamos trabajando ya los siguientes videos ya con nuevas cámaras, nueva resolución, nuevos formatos, ¿sí? Y estamos ahí realmente trabajando duro, duro para poder llevar a ustedes una muy buena calidad como artista, imagen, en fin, absolutamente todo. Maestro, de una vámonos, aventemos el tema, ¿no? Claro que sí. No dejemos de esperando más a la gente, a las gentes, no se les debe ir más al respetable público, no, 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 esto es para ustedes. Maestro, aviente la rola. Claro que sí, esto es para ustedes, con mucho gusto, amor a gotas, a esta consideración. Vámonos, solamente aquí, en La Voz Radio, la 100.5, y en México, Grupero TV, para ustedes. Hey, yo buscando quien regara un corazón, quien con besos ayudara a florecer. Y en tus ojos aquel brillo del amor, o algo lindo en tu sonrisa me engañó. Ay, el amor, cuando llega no le importa el corazón, si le pegan lo maltrata, o lo humilla, no le importa el corazón. Ay, el amor, cuando llega no le importa el corazón, si le pegan lo maltratan, o lo humillan, no le importa el corazón. Y tú me das amor a gotas, ay, y tú me das amor a gotas, ay, y tú me das amor a gotas, se te olvida que son pocas, pa' que viva el corazón. Y tú me das amor a gotas, se te olvida que son pocas, pa' que viva el corazón. Y tú me das amor a gotas, se te olvida que son pocas, pa' que viva el corazón. Ay, el amor, cuando llega no le importa el corazón. Y tú me das amor a gotas, se te olvida que son pocas, pa' que viva el corazón. Si le pegan lo maltratan, o lo humillan, no le importa el corazón. Y tú me das amor a gotas, ay, y tú me das amor a gotas, ay Y tú me das amor a gotas, se te olvida que son pocas, pa' que viva el corazón Y tú me das amor a gotas, ay, y tú me das amor a gotas, ay Y tú me das amor a gotas, se te olvida que son pocas, pa' que viva el corazón Gracias por ver el video